Hola, bienvenidos al canal, mi nombre es Matías y hoy te traigo un amuleto de lo más poderoso que conozco. En este tipo de amuletos vamos a unificar lo que es la numerología, el poder de las hierbas y el poder de los colores. Se va a generar un campo de atracción tan grande que no vas a poder creer los resultados que vas a obtener en poco tiempo. Hecha esta introducción vamos a los materiales. Presta mucha atención porque es muy importante la parte numerológica. Vamos a usar 3 hojas de albahaca, 3, ni más ni menos. Una rama de ruda que tenga 7 hojitas, ni más ni menos. Y del romero vamos a sacar 21 hojas. Lo que te recomiendo es que vayas sacando de arriba para abajo. Cuando llegas a las 21, esto lo guardas. Una vez que tenemos las hojas, necesitamos plasticola, cualquier agresivo que tengas, una tijera. Esto es papel de seda o barrilete. Lo ideal es verde o rojo, cualquiera de los dos. Si no tenés papel de barrilete y por ejemplo tenés papel del tipo crepé, de este tipo, también sirve. Y si no, puedes usar un paño. Un paño que no tengas en uso, lo recortas y también sirve. Siempre trata de usar materiales que sean de algodón o papeles rústicos de este tipo. Bueno, ya con todos los materiales vamos al procedimiento. Vamos a tomar el papel, yo en este caso voy a tomar papel rojo. Y lo primero que vamos a poner es la ruda. Ponemos la rama de ruda, te recuerdo de 7 hojas y tenemos que hacer así. 1, 2, 3. Ahora ponemos las 21 hojitas de albahaca. Y hacemos 3 dobleces. 1, 2, 3. Ahora ponemos las 3 hojas de albahaca. Y hacemos 3 dobleces. 1, 2, 3. Tomamos la tijera, cortamos el excedente y acá es donde viene el adhesivo. Ponemos un poco de este lado. Lo pegamos. Hacemos un pequeño doblez en la punta. Ponemos adhesivo. Y ahora sí, ya lo tenemos terminado. Este tipo de amuletos tiene varios usos. Yo te voy a decir algunos de ellos. Lo podés poner en la almohada para que puedas conseguir el adhesivo. Para conciliar mejor el sueño. Y para que te descargue de toda la tensión o la mala energía que pudiste haber absorbido durante el día. También lo podés llevar como campo de protección en tu cartera, en tu billetera. Te va a ayudar mucho a que estés protegida o protegido de energías extrañas que pueda haber en tu trabajo, en la oficina, en cualquier lugar donde vos vayas o visites y creas que pueda haber una energía extraña. Llévalo antes de entrar al lugar, tocalo y lo volvés a dejar en tu cartera, en tu mochila, en tu bolso. Por otro lado también es un amuleto que atrae la buena suerte. Te protege por un lado y también trae la buena suerte. Por tal motivo, para la gente que le gusta ir al casino a jugar, sirve para la protección, para estar tranquilo, para estar concentrado y para pegarla en el momento de jugar. Va a ayudar. Te lo recomiendo. Como te dije antes, tiene el poder del color, de las hierbas y de la numerología. Tratá de hacerlo tal cual te lo expliqué. Es muy importante que el número de hojas sea el que te dije, que los colores sean el que te dije y que los dobleces sean como te los dije. Ahora, ¿querés usar otro color porque sos muy fanática del violeta? Hacelo. Por regla general, el verde, el rojo y el amarillo son los colores que más se usan. Pero, si hay un color que a vos te atrae más o te gusta mucho, es ideal que uses tu color. Bueno, espero que te haya gustado este video. Cualquier duda que tengas me la dejas en el comentario. Suscribite, compartí, recomendame. Yo te dejo un abrazo grande. Mi nombre es Matías y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Si te gustó el contenido, dale like y suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!